Canción de odio contra lo vertical. Yo voy a disfrutarla como hay que disfrutar esto. ¡Ay, ay, ay! Solo quiero responder. ¿Qué vas a hacer? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Mira, si le dais un paseo a esto... La arrogancia vertical no tiene límites. Te quiero dar un abrazo. ¡Madre, madre que se mata! ¡Cuidado, cuidado! ¡Os vais a matar! ¡Os vais a matar! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué!